Desde el momento del fenómeno climatológico se empezaron a enviar camiones de 33 mililitros aproximadamente y asistencia con agua envasada para la localidad de Sierra Grande, para playas doradas, que va un camión día por medio. Son muy pocas las familias que quedan viviendo ahí y se está asistiendo a todos los parajes próximos a Sierra Grande, que son en este caso los más afectados por este temporal. Alto Valle nos quedaba un punto complejo, pero ya fue resuelto en la localidad de Allen por el alta turbidad del río y la capacidad de potabilización de la planta no alcanzaba a decantar el barro que traía el río. Valle medio funcionó con total normalidad durante todo el temporal, llegó la turbidad un poco después y ahora en este momento a partir de hoy a la madrugada comenzó a llegar la turbidad a la ciudad de Viedma, lo cual en todos los lugares continuamos la crisis y pedimos un uso racional del agua. En la ciudad de Viedma está la turbidad muy elevada, pero la capacidad de la planta en este momento está funcionando como corresponde. En Sierra Grande, uno de los acueductos Los Berros, se estimaba para mañana al mediodía tener resuelto el acueducto. Esto a priori hay que evaluar y ser muy cauteloso para ver cómo funciona la puesta en marcha. Y el otro acueducto, el de Arroyo Ventana, la complejidad era muy elevada, se calcula que ha llevado desde uno de los puntos de referencia alrededor de 20 kilómetros de acueducto y se está evaluando lo progresivo a eso. Gracias. 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 Gracias.